Rayando por ti, esta pena me duele y quema sin tu amor No me has llamado, es hombre desesperado Son muchas luces las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, a santo yo fui Y si la encontré en el parque, en la plaza, si yo te busqué Te tengo alma entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que tu corazón Hoy me muero por ti, viviendo sin ti Hoy me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol 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 Rayando el sol